Ese pequeño Schnauzer no podía más de la emoción y hasta terminó desmayándose. El tierno perrito lloraba pues volvía a ver a su dueña después de dos años de estar separados. La emoción fue tanta para el can que no pudo resistir. Ella lo único que hacía era abrazar a su perrito mientras no dejaba de reír, pues cada movimiento del can era muy gracioso. Incluso el padre de la joven carga al perrito, que voltea para mirar si su dueña aún sigue ahí a su lado. El video se convirtió de inmediato en un viral y ya supera las 7 millones de visitas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!